A continuación voy a presentar una sorpresita más en esta linda tarde señor, linda tarde. Ella es... Estefany Benalcazar. Ah, se le paró el corazón a Mario Ibarri, ¿eh? Otra Estefany. Ah, no. Ajá. Este es Juaní. Este es Juaní. Vuelvo a casarme. Estefany, vuelvo a casarme. Hola Estefany, ¿cómo estás? Bienvenido a la combate. No me pida que la llame Estefany Valenzuela. Como así, Estefany, ¿tú sí quieres mantener tu nombre? Obvio. Muy bien, Estefany, ¿cómo estás? Recién acá pisando el estudio y a partir de ahora vamos a empezar a combatir, espero bien. Estoy muy emocionada y sobre todo quiero agradecer la oportunidad que me están dando y voy a demostrar que puedo con todo y tal vez no empiece bien con los juegos, pero voy a hacer una... ¿Qué juegos, señorita? Entonces, para empezar bien tienes que sacarte el vocabulario de la palabra juegos, porque acá son pruebas o competencias. Oye, perdón. Jefe, perdón, perdón. Competencias. Exacto. Buenas noches. Gracias a la cúpula. Israel y Mario están afilando los dientes, ¿ah? Los he visto. A Israel y a Mario. ¿Qué pasa? Todo el ancho en los juegos. ¿Cómo le gustan las Estefany al señor? Perdón, perdón. ¿Usted ha tenido experiencias con un Estefany? ¿Qué le parece la nueva Estefany? Qué simpática, sino que justo me comentaba el Nico, como el jefe de disco, ¿no? Otra Estefany, pero señor Rivar, ¿qué afán tienen con ese nombre, oye? No sé qué afán tienes tú, más bien. No, yo nada, tranquilo. Ay, ya, está bien. Pero usted no sabe dónde trabajaba el señor Rivar, ¿no? Ah, no, 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 no lo diga. No, no. Ay, ya. Ay, ya. Muy bien. Ah, ¿qué cosa? A ver, a ver, sería interesante. A los Zumba tienen que dar la bienvenida a la señorita. A ver, señor Rivar, rey, nada, puntos. ¡Ay, ya, 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 ya. Tiene un airecito, güey. Tiene un airecito. El jefe está que se mata el arroz. Se mata el arroz. Oye, ¿qué puede decir? Pero mira, mejor que haya sido Mario a que fuera Zumba. No, en realidad que le haya gustado bien porque es la primera y la última. Ah, ahí está. Perdón, perdón. ¿No te parece un chico simpático el señor Mario Rivar. No, no, que es Zumba siempre. Por eso yo venía a repasar. Zumba está de viaje. Me pidieron que haga lo que hace Zumba. Ya está. Pero como Zumba no hace nada, entonces te puede retirar. Agradece porque si está Zumba te ha dado distemper. Señorita, ¿me parece, me parece o se ha molestado? No. No, 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 ya, ya pasó, ya. ¿Qué pasó más bien? Ah, no se olvidó. Está bien, se olvidó. Me parece bien, ah.